Me parece una estructura muy bonita, es muy colorida, tenemos hartos implementos, tenemos el área de alimentación, tenemos biblioteca, tenemos el auditorio, tenemos nuevos espacios para seguir aprendiendo. El cambio es abismal, señorita. ¿Por qué? Porque el colegio ha sido entregado, implementado, con máquinas ya para los diferentes talleres, mobiliarios, ambientes. Sé que he dejado una buena obra en el super para muchos años, para muchas generaciones. En el Perú son conocidos los casos de obras que quedan paralizadas después de iniciada su ejecución. Expedientes técnicos, mal hechos o situaciones de último minuto ponen en riesgo a proyectos muy esperados por la población. Pero acá, en Super Barranca, el trabajo colectivo entre padres, profesores y la sociedad civil logró destrabar la obra paralizada de este colegio, que hoy ya es disfrutado por miles de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo lograron? Se lo contamos en la siguiente historia. He tenido la gran oportunidad, la alegría, la dicha, el orgullo de trabajar en el Colegio Corazón de Jesús por el tiempo de 24 años, como directora de la institución educativa. Su nombre es Elba Montalbán, profesora nacida en Barranca, que ha dedicado 43 años de su vida a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. Hasta hace dos años fue directora de este emblemático colegio Corazón de Jesús, ahora el más grande y moderno de todo su pepueblo. Ahora estamos en la biblioteca de nuestra institución educativa, que han implementado para poder leer, para poder aprender, para poder enseñarnos cosas nuevas, palabras nuevas. Me parece una estructura muy bonita, es muy colorida, tenemos hartos implementos, tenemos el área de alimentación, tenemos biblioteca, tenemos el auditorio, tenemos nuevos espacios para seguir aprendiendo. Esta gran institución educativa, que además brinda educación técnica, apenas tiene cinco meses de inaugurada. Su edificación tomó cerca de cuatro años, una lucha constante que la profesora Elba inició allá por el año 2017. Empezamos a crecer, a crecer de tal manera de que ya nos saltaban a olas. Aparte de que la infraestructura era muy antigua, entonces ya pues yo vi la necesidad de poder cambiar, poder hacer las gestiones para tener una nueva infraestructura. Su primera batalla ganada fue que el proyecto de un nuevo colegio se considerara en el presupuesto participativo del gobierno regional de Lima. En el 2018, y tras interminables gestiones diarias, se elabora el expediente técnico para una obra estimada en casi 17 millones de soles. Ya en diciembre del 2018, que ya cambia la gestión también, el ingeniero me dice, mire directora, acá le entrego el recorrido virtual de su futuro colegio. Hoy, para mí fue una alegría, lo abracé al ingeniero, lo celebré primero con la alegría, les enseñé a los profesores, les enseñé a los padres de familia, les dije, así va a ser el colegio. Llega el 2019, la meta propuesta era que se apruebe la resolución que garantice el presupuesto de la obra. La nueva gestión del Gore Lima casi pierde el expediente técnico, pero la profesora Elba no se amilanó. En mayo, una noticia muy alentadora la sorprendía. Y me dice, directora, una buena noticia, me dice, salió la resolución, ¡guau! Y así me he ido corriendo a recoger la resolución. Y brindamos de alegría, saltamos, nos abrazamos, gritamos de que ya iba a ser una realidad el colegio Corazón de Jesús. Pabellones de dos, de tres, hasta de cuatro pisos. Uy, era una alegría, el colegio no solamente iba a ser moderno, sino que se iba a contar también con la implementación, con la tecnología. Ese año, el gobierno regional de Lima licitó la obra dando como ganador al consorcio San Pablo. Más de 1.200 escolares fueron reubicados en módulos prefabricados en dos colegios de la zona. El 16 de enero del 2020, el gobierno regional de Lima inicia la obra de mejoramiento y ampliación de la institución educativa Corazón de Jesús en Supe, Barranca. Semana después, esta queda paralizada por efectos de la pandemia, siendo reanudada recién en agosto del mismo año. Por ocho meses se construye esta gran infraestructura, aula, pabellones y patios deportivos. Sin embargo, un grave error en el expediente técnico vuelve a paralizar la obra, poniendo en riesgo su culminación. Llega el 2021, fuimos a visitar el colegio y nos damos con la sorpresa de que la obra se había paralizado. Dentro del expediente técnico no había sido considerada la construcción de un muro de contención, solamente el cerco perimétrico normal como está todo alrededor. Pero eso no iba a ser posible porque acá atrás está una sequía que se llena el caudal en los meses de verano, en la avenida del río. Entonces, si eso aproximadamente resume el agua, justamente ese problema teníamos antes en la construcción antigua. Este colegio tiene 131 años, entonces es difícil no considerar que estamos a la ladera de un río. Eso es algo, hasta yo que no soy arquitecta, yo puedo considerar que eso tiene que tener un muro. Ni la directora, ni los padres, ni los profesores permitieron que la obra continúe con deficiencias en el expediente técnico. Fue ahí que desde la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, Elba Montalbán contacta con la red de integridad de Lima. Es un espacio de participación entre las diferentes instituciones de la sociedad civil y también del Estado. Por parte del Estado, en este caso el gobierno regional de Lima, está Diversidad Perú, está Federación de Periodistas de la provincia de Guaura, está en este caso el Colegio de Profesores, un promedio de entre 13 y 14 instituciones que conformamos este espacio de participación ciudadana. Esta red de voluntarios, con el asesoramiento técnico del proyecto de USAID, Inversión Pública Transparente, realiza Vedeuría Ciudadana para encontrar, junto con las autoridades y la empresa ejecutora de la obra, una solución a problemas como el que afrontaba la comunidad educativa Corazón de Jesús. Su metodología, la aplicación de estándares de integridad que permiten identificar a tiempo los riesgos a futuro. La red convocaba a los gerentes, convocaba al equipo técnico, en cambio cuando yo hablaba solo con ingenieros, yo no podía convocar. Más o menos en el mes de abril-mayo aprobaron el presupuesto y se empezó la obra, pero había otro inconveniente, que era en él, la parte eléctrica. Tuvimos varias visitas de la red de integridad, tuvimos varias reuniones con los ingenieros, entonces ella sí fue un gran apoyo, porque básicamente presionaba y ponía tiempos, a lo que los ingenieros a veces nos decían, sí, se va a hacer, se va a dar, pero no nos daban tiempo. No es solamente la responsabilidad del gobierno regional, sino que también eran responsabilidades compartidas, pero ¿quién se hace responsable de eso? O sea, para hacer el seguimiento, para hacer su responsabilidad, todo ello, entonces no había nadie, la maestra en su momento, la directora Elba, prácticamente caminó sola. Una vez que se integra a la red, ya no caminó sola, o sea, caminó bajo respaldo de la mesa, caminó bajo respaldo de la red, obviamente con el apoyo del proyecto TPI. El valor que aporta la red de integridad es más bien también un rol articulador, permite que las instituciones públicas dialoguen con las empresas privadas encargadas de ejecutar las obras o de supervisar las obras, para que justamente los problemas o los riesgos que se identifiquen se solucionen oportunamente. Esta red aplicó dos de los 15 estándares de integridad. El estándar 4, sobre la vigilancia a la calidad del expediente técnico, detectó la necesidad de incluir un muro de contención, y así se logró el presupuesto adicional necesario. Nosotros estábamos en el colegio Vidalito, nuestro colegio compañero que nos ayudó. Antes, donde estábamos estudiando en el colegio San Nicolás, las infraestructuras no eran adecuadas para nosotros. En el tiempo de calor, era mucho vapor y ya no nos dejaba desconcentrar. Había muchos alumnos que se estaban desmayando por esta causa. Éramos lamentablemente una especie de malos inquilinos, por así decirlo. Elba, quien a finales del 2022 dejó de ser directora del Corazón de Jesús, ahora era voluntaria de la Red de Integridad, una oportunidad que le permitió seguir de cerca la culminación y entrega de la obra. En enero del 2024, aplicó el estándar 15, encontrándose incoherencias entre el expediente, los planos y el contrato. Sin embargo, la intervención oportuna de la red permitió subsanar las observaciones de tal forma que, en marzo pasado, 1.300 alumnos iniciaban el año escolar en el nuevo colegio que tanto habían anhelado. La verdad es que yo me quedé impactado por ver cuántos pisos tenía nuestra infraestructura. También quería darme una vuelta por el colegio para ver qué más había. Me di cuenta que había un auditorio, que habían demasiadas aulas muy bonitas, ya que cada uno decía que bienvenidos a cada estudiante. Estamos en el aula quinto A de la institución educativa Corazón de Jesús, este colegio emblemático de Supe, Barranca, y acá está ahora la profesora Elba Montalbán. Ella es la exdirectora, pieza clave en la construcción, en el hecho de que se haya logrado construir este colegio con esta moderna infraestructura. Reencontrarlo con los alumnos, que bueno, yo salí en el 2022, ellos estaban en tercer año de secundaria, miren, ya están terminando y ahora también me siento muy feliz en realidad de poder ver que ya los alumnos estén disfrutando de esas comodidades, ¿no? Sí, me siento feliz, satisfecha también del trabajo que se ha realizado. Muchas gracias por lo que hizo para contar con esta infraestructura nueva. Ya estamos en esta infraestructura ya. Tanto problema que ha tenido que pasar, está ahora ya. Se logró. Se logró. El cambio es abismal, señorita. ¿Por qué? Porque el colegio ha sido entregado, implementado. Tenemos el taller de industria alimentaria, tenemos el taller de industria del vestido, tenemos el taller de cosmetología, el taller de electrónica y el taller de computación. El gobierno regional ha hecho una inversión de más de 20 millones de soles, ¿no? Entonces, como vemos, es un colegio muy acogedor, muy bonito, con una infraestructura nueva que va a acoger a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, eso también implica que va a mejorar su aprendizaje. Sería bueno que todos los colegios sean como el mío, porque así nosotros al tener todos los implementos necesarios para adquirir el conocimiento, estamos más informados y estamos más avanzados educativamente. Así, queda demostrado que el trabajo conjunto entre autoridades y la sociedad civil puede destrabar obras de necesidad pública, haciendo posible lo imposible. Hacer el ejercicio de veeduría ciudadana nos reconoce también como ciudadanos en pleno derecho, ¿no? Y creo que es un ejercicio democrático que además permite recuperar esa conexión entre las autoridades y la ciudadanía, ¿no? Como alguien que viene a sumarle al problema, sino más bien que se suma a la solución, ¿no? Y que presenta alternativas de cómo agilizamos procesos o cómo accedemos a la información pública de manera transparente. Y si bien la aplicación de estos estándares ya han generado resultados en siete regiones del país, el reto ahora es garantizar su sostenibilidad como una propuesta de solución frente al retraso en la ejecución de obras públicas. Los mismos gobiernos regionales o gobiernos locales puedan institucionalizar los estándares de integridad y que generen los espacios para que la ciudadanía pueda participar en todos los procesos de inversión, emblemáticos. Que la historia de la institución educativa emblemática Corazón de Jesús de Supe Barranca sirva como un ejemplo de lucha e inspiración. ¡Corazón de Jesús! ¡Gracias a los mejores!